Gracias de nuevo por venir, como os dije ya íbamos a tener alguna incorporación pronto y estamos aquí para presentaros a Fabricio Angileri y sin más podéis pasar al turno de preguntas y a la presentación. Bueno, qué tal, buenas tardes primero. Bueno, la verdad que siento una alegría inmensa tener mi oportunidad acá en el mundo del fútbol europeo, es el sueño de todo jugador sudamericano también y bueno, la verdad que vengo con muchas ganas de triunfar, las ganas de hacer las cosas bien, así que bueno, muy contento con este nuevo club, estoy muy agradecido también a la gestión de este club y bueno, nada, contento por el presente que tengo y vengo a hacer las cosas muy bien. Cadena C. Muy buenas, señora Pana. ¿Qué tal? Gracias. Al venir de jugar en River, a jugar Copa Libertadores, siendo importante para Marcelo Gallardo, me gustaría saber qué le puedes aportar tú a este equipo a Petafe y si has hablado con el míster. Sí, bueno, creo que el fútbol americano es un fútbol bastante duro, al igual que acá el fútbol europeo, la liga española es bastante competitiva, que es una de las cosas en la cual me atrajo venir para acá. Nada, aportar al grupo tanto adentro de la cancha como afuera, creo que las grandes cosas se logran en la unión de grupo y bueno, si me toca jugar estaré de la mejor manera y si no me toca jugar estaré apoyando a mis compañeros para que todo sea unido y que salga todo con el mejor éxito posible. Hola, corona. Por el vuelo, para que no haya problemas, preguntas o intervenciones, así podemos responder a todos. Gracias. Gracias. La primera pregunta es, para todo el aficionado de Petafe que no te conozca, ¿cómo te definirías como jugador dentro de tu posición de atrás izquierdo? Sí, bueno, soy un jugador físico que juega por el carril, me gusta hacer el carril, la verdad que me gustaban mucho en el fútbol argentino por esas características que tengo, la buena pegada, buen centro y esas son las virtudes que uno, gracias a Dios, tiene, pero bueno, contento por este presente y bueno, tratar de adaptarme lo más rápido posible al mundo del fútbol europeo. ¿Tiene la copa? Bueno, bien, gracias. Gracias. ¿Qué sensaciones tienes sobre tu futuras temporadas en el FETAP? La verdad, como dije, vengo a hacer las cosas bien, me encontré con un club hermoso, la verdad que estoy muy contento de tener la posibilidad de jugar acá en la Liga Española, que es de las más competitivas del fútbol europeo y bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de poder demostrar y bueno, contento por esta oportunidad que se me brinda hoy en día de jugar para acá en el FETAP. Carlos, Fabricio, nos consta que obviamente tu buen hacer en River ha hecho que tuvieses muchas ofertas, tanto de España, de Italia, de otros países. ¿Qué te ha hecho decantarte por este club y qué te ha hecho decantarte por el FETAP? Sí, bueno, creo que las últimas temporadas en River he tenido la suerte de tener algunas ofertas de otros clubes, pero bueno, creo que la de Getafe me seduzco porque pregunté a muchos colegas que han tenido pasado acá en el club, me hablaron muy bien, maravillas de este club y también las ganas y la posibilidad de la gestión que hoy en día me demostraron el interés y eso me seduzco a venir a Getafe, que la verdad que me han tratado muy bien al llegar y estoy muy contento de estar y tener mi oportunidad acá. Yo quería saber cómo ha sido la primera toma de contacto con el vestuario, con el club, con todo en general un poquito en un día de Getafe. Bien, si bien llegué ayer a la tarde, tuve la posibilidad de estar muy poco con mis compañeros, pero la verdad me mostraron un carisma muy lindo, me hablaron muy bien del vestuario y lo poco que pude estar, lo sentí, lo noté y eso es muy importante porque, bueno, para uno nuevo no saben cómo lo pueden llegar a recibir y ya que lo reciban de la mejor manera, tanto jugadores, cuerpo técnico y la gente a llegada del club, me hace sentir como de la casa, así que muy contento por el recibimiento. Carlos. Sí. Ha dicho que tenía buena referencia a los jugadores argentinos que habían estado aquí, porque la verdad es que hay pasados de muchos futbolistas argentinos, Cataría, Paco Manchieri, Gustani, Lids, también lateral del fútbol. ¿Qué te han comentado y qué sabes de estos jugadores, de lo que hicieron aquí? Sí, que es un club muy ordenado, que es un club que hace las cosas muy bien, no por eso siguen estando en primera todas las temporadas que llevan, han sido muy competitivos en los últimos años y, bueno, la verdad que me hablaron muy bien en el orden del club, en cómo se lleva el día a día y eso también me sedujo la ciudad también, así que tanto Pato como Facu Castillón, también tengo un técnico allegado, Mauricio Elena, que la verdad me hablaron muy bien de este club, así que, bueno, opté obviamente mi prioridad acá, en Getafe. Yo en este sistema no tengo problemas en jugar de ninguna de las dos formas, porque me considero un jugador físico que hace el carril, tanto con línea 3, por ahí te puede dar un poco más de libertad al atacar y si te jugás con línea de 4, por ahí estar un poco más posicionado para defender también. Pero no tengo problema en ninguna de las dos posiciones, lo he hecho de las dos formas en Argentina, depende de cómo ha jugado el rival. ¿Alguna pregunta más por la presentación? El año pasado, Matías Olivera, el que ha tratado de escupar ese lado izquierdo en Getafe, fue una temporada muy buena, no sé si eso te mete un poquito de presión o te motiva para competir este año muy fuerte. Obviamente que uno lo motiva, sé la carrera que ha hecho Matías, muy buena. Gracias a Dios, también he tenido la oportunidad de tener un buen rendimiento en River, en el cual lamentablemente no he tenido la posibilidad de jugar últimamente, pero vengo con ya, me siento un jugador con experiencia, con una edad donde puedo explotar mis virtudes, así que estoy contento con la oportunidad de acá jugar a Europa y con muchas ganas de jugar, de empezar a jugar. Juan Carlos, le voy a preguntarle a Rubén por la operación. Como le decía Fabricio, muchos equipos involucrados en su contratación. ¿Cómo ha sido de dura la llegada de Águila y de aquí? Bueno, dura como todas. No hay nada en especial que no conlleve cualquier negociación. Al final, la predisposición del jugador fue fantástica, de la gente que la acompaña también. Y se vio, bueno, tuvimos visos claros de que el jugador le hace ilusión jugar aquí, en Madrid, en el Getafe. Y, bueno, avanzamos poco a poco. Sí, es cierto que nos llevó un poco más de tiempo de lo habitual, pero ya te digo que vimos predisposición total por parte de todas las partes. ¿Habrá una pregunta más con la presentación? ¿Habrá una pregunta más con Carlos? Rubén, yo quería hablarte de este mercado. La sensación que da es que está siendo, de momento, el 15 de junio un mercado de 10. Se está fichando bien, se está fichando jugadores libres, como juegos sucedidos, se gane que también llega libre, en los mismos lugares que en esa cláusula de 13 de extenso. La sensación que da, no sé que el mercado está siendo perfecto. Bueno, la sensación que tenemos es la de querer hacer un buen trabajo para que todo el entorno del club esté satisfecho. Aquí la satisfacción que yo tengo a nivel personal es el trabajo en equipo que tenemos. Hay mucha gente involucrada en cada fichaje dentro del club y, bueno, sobre todo también la opinión del técnico que es vital para nosotros para poder avanzar en estos jugadores. Estamos contentos. Creemos que estamos yendo a perfiles que se adaptan perfectamente al Getafe, que tienen ambición, tienen ganas, tienen energía, una gran edad para rendir. Y lo que queremos y deseamos todos es que acompañen a esos muy buenos jugadores que ya tenemos y que tiene el Getafe a su disposición y hagamos un gran equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!